¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Las lluvias que se registran en El Salvador dificultan la búsqueda de las siete personas soterradas en el kilómetro 8 de la carretera antigua Zacatecoluca en Santo Tomás. Familiares de los desaparecidos aún esperan un milagro. El periodista Wilfredo Salamanca, familiar de los siete desaparecidos, afirmó que ayer una de las personas soterradas logró contestar una llamada telefónica en la cual se lograba escuchar señales de vida. Sin embargo, este jueves la búsqueda que realizan cuerpos de socorro y seguridad se hace con más precaución y lentitud debido a que las constantes lluvias vuelven muy inestable el terreno. El tramo de la carretera Panamericana, conocido como Los Chorros, que conecta con el occidente de El Salvador, fue habilitado parcialmente con un carril en cada sentido para vehículos livianos. El ministro de Gobernación, Mario Durán, anunció la mañana de este jueves en una conferencia de prensa que el tramo de la carretera Panamericana, conocido como Los Chorros, estaría cerrado debido a los constantes derrumbes de la zona. Luego, el viceministerio de Transporte confirmó que se habilitaba únicamente el paso a vehículos livianos, dejando como ruta alterna la séptima calle poniente de Quesaltepeque a los de carga pesada. Un miembro de la Policía Nacional Civil fue asesinado el miércoles por la noche en la avenida El Jabalí, cerca del pasaje 10 de la colonia Sierra Morena 2 de Soyapango, en San Salvador. Las autoridades sospechan que el ataque fue cometido por miembros de la MS-13 que operan en dicho sector. El agente fue identificado como Gustavo Alonso Ortiz Juárez, de 32 años de edad. La Policía Nacional Civil asegura que escucharon disparos y al acudir a verificar, encontraron la escena del crimen. Y la Organización Mundial de la Salud anunció que reanudarán los ensayos clínicos en los cuales se utiliza hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar tratamientos y vacunas definitivos en contra del COVID-19. El director general de la OMS informó que la revisión de los datos se había completado y que los científicos han concluido en que no existen razones para modificar los protocolos utilizados en los ensayos clínicos con el fármaco. Un total de 3.500 pacientes participan de forma voluntaria en diversos ensayos que se realizaron en 35 países bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud. La misma organización también prueba otros medicamentos para reducir la severidad de la enfermedad. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa. La protección hacia usted y su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!